Bienvenidos al programa 5x1. El día de hoy trataremos el tema de los límites entre lo público y lo privado de las redes sociales. Para ello está con nosotros la doctora Giovanna Hernández. Ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Giovanna, bienvenida, muchas gracias. Como primera pregunta, quisiéramos saber si tú crees que las personas conocen el límite entre lo público y lo privado en las redes sociales y los nuevos aplicativos de internet. Primero hay que tener en cuenta algo, que muchas de las personas ni siquiera tienen en cuenta qué significa lo privado para su vida y lo público para su vida. Cuando yo me reúno con alguien empiezo a hablar sobre las cuestiones generales y luego si existe una implicancia emocional empiezo a hablar sobre cuestiones muy privadas, muy íntimas y luego me arrepiento. Ahora imagínate llevarlo a eso al mundo cibernético, en donde obviamente no solamente el acceso va a ser a esa amiga que yo le contaba, sino que esa comunicación que yo tenga, por ejemplo, en una página como el Facebook, no solamente lo va a ver esa amiga, lo van a ver todos los amigos de esa amiga. Entonces empiezo a perder, el límite se vuelve muy estrecho, muy corto y es algo que en la actualidad es muy difícil de entender. Y mucho más si nosotros empezamos a utilizar estas aplicaciones que la mayoría de jóvenes maneja muy bien, en donde se empieza a acceder y la primera autorización, por ejemplo, para descargar una aplicación es que tengan acceso al sistema a toda la lista de tus contactos y todo tipo de referencial o información que pueda tener tu celular. ¿Por qué es importante que las personas protejan su intimidad y privacidad de las redes sociales? Como yo te decía, el hecho de proteger nuestra intimidad ya en la vida coloquial, en cada una de las relaciones que nosotros tenemos es particularmente especial, porque apertura a una serie de conocimientos que yo tengo, que luego pueden ser malinterpretados, imagínate eso en un sistema cibernético, en la red. Lo que va a suceder es que nosotros nos exponemos a una serie de situaciones en donde quizás no nos hemos puesto a pensar, no nos hemos puesto a pensar en qué es lo que podría suceder con esa información o con ese like que yo di a cierta página en particular y cómo esto me puede llevar a tener acceso a otro tipo de relaciones o otro tipo de contactos que en su momento no lo voy a poder manejar. Entonces, ahí está el riesgo, en el hecho de que yo no tenga la capacidad para que luego pueda manejar esa situación a la que me enfrento y quizás yo no la busque. ¿Sobre qué temas podríamos publicar sin peligro o riesgo? La verdad es que en este momento es muy difícil hablar de qué se puede volver un peligro. Es más, se habla mucho de que la siguiente guerra mundial va a ser una guerra provocada por el hecho de quién consigue mayor cantidad de información, lo que en este momento puede por ejemplo parecer algo inofensivo y acá más adelante, quién sabe, pueda ser significativo para ti. Entonces, yo lo que sí me pondría a analizar es lo que tú puedas manejar y defender en este momento y creas tener la capacidad para poderlo manejar, defender y sustentar más adelante, no te avergüences de ello, pues públicalo. Si no, abstente. ¿Cuál es la población más vulnerable en la red social? Tenemos dos grandes grupos. Uno son nuestros adolescentes. La adolescencia es una etapa interesante en donde la gente pues fluctúa emocionalmente y quiere disfrutar las emociones más intensas, desde las más locas o más maníacas hasta las más tristes y más depresivas. Entonces, en esta fluctuación, usualmente ¿qué hace la persona? Siempre va a ir en contra de las normas y de lo que los demás quieran decir. Ahí hay un riesgo, porque si los demás le dicen no tienes acceso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar esa información y quizás va a exponerse a una serie de riesgos. Y la segunda gran población que la mayoría de personas no está tomando en consideración son nuestros niños, porque nuestros niños ya no nacen con un van bajo el brazo, sino bajan, salen con sus tablets, ¿no? ¿Ok? Y eso, tu celular, ellos los perfeccionan y ellos saben manejarlo muy bien. Y claro, al aperturar esto, aperturan un mundo al que no están cognitivamente ni emocionalmente preparados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, si nosotros a veces como padres no tenemos tiempo para cuidar a nuestros hijos, imagínate, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién es la nana en el internet? O sea, ¿existirá este personaje que los cuide? Realmente todos estos programas que existen para bloquear las páginas, ¿serán realmente un impedimento para ellos? Tampoco podemos decir y cegarlos y ponerlos en una cápsula de que no tengan acceso a nada, porque eso es muy irreal. Lo que sí tenemos que hacer es hablar directamente con ellos y exponerles las cosas y empezar desde la manera mucho más concreta a mostrarles los peligros que puedan existir. ¿Recomendaciones finales para aquellas personas que continuamente están publicando sus estados de ánimos y fotos en el día a día? Algo que yo siempre les digo a mis estudiantes es que, por ejemplo, en el caso de los chicos de psicología, si vas a publicar algo, piénsalo muchas veces, porque de acá a unos 5 a 10 años tu paciente va a googlearte, va a averiguar todo de ti y te va a ver con esos ojos, ¿ok? Y hay muchas cosas que uno coloca por colocar y al final le van a traer consecuencias en la vida. Todo lo que entre al internet, todo lo que esté en un dispositivo electrónico, quieras o no, nunca se va a borrar. Siempre va a estar ahí. Entonces, si yo obviamente no soy consciente de eso y lo hago por hacer, sin asumir una responsabilidad, eso va a traer consecuencias. Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado. ¿Mucho cuidado en qué sentido? De también no brindar mayor cantidad de información muy personal, ¿no? Por ejemplo, un poco más si las personas ahora colocan dónde están, con quién están, si te fuiste a un lugar o no, ¿no? Las situaciones personales, hay muchos de los sistemas tienen maneras de bloquearnos y de que tengan acceso, pues, personas muy próximas a uno. O finalmente, regresemos a la postura antigua. Imprimamos nuestras fotos, compartámoslas con nuestros familiares, hablemos por teléfono o tengamos otros tipos de comunicación. La tecnología es muy buena, pero a veces la tecnología también nos aleja de esta cuestión tan humana que, por ejemplo, es lo que a nosotros nos están formando y es como nosotros queremos dar a relucir nuestro trabajo más adelante. Muchísimas gracias, Giovanna. Importantísimo todo lo que has compartido con nosotros. Agradecemos su compañía y síganos a través de UxTV.